¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se está esperando el pronunciamiento de las autoridades, tanto en salud como de educación, para ver si se van a suspender las labores escolares. Se está sufriendo en el país, existe una gran crisis y alerta por los incendios forestales que se están registrando específicamente en Santa Cruz. Hay 16 incendios activos en este momento y esta es la situación que se vive. Vea usted de qué manera la gente tiene que protegerse. Están tratando de no salir de casa, sin embargo, incluso el humo está ingresando a sus hogares. Es una situación crítica que se está viendo y replicando también en varios departamentos. Se dice que el humo del oriente del país se está trasladando hasta Cochabamba y también en la ciudad de La Paz. Podemos apreciar esa humarea. ¡Cambiamos! Bolívar busca director técnico. Renunció Beñad San José, así lo confirma Marcelo Claure. El director técnico español se va a dirigir al fútbol mexicano. Será el nuevo director técnico del Atlas. Más adelante todos los detalles de la renuncia de Beñad San José al Club Bolívar. Más adelante todos los detalles de la renuncia de Beñad San José al Club Bolívar. Ya actualizamos la información con relación a las elecciones en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? Ya se cerraron las mesas de voto y por supuesto se está realizando este recuento. En las próximas horas se podría saber quién es el próximo presidente de Argentina. A las seis de la tarde se han cerrado los colegios electorales en ese país. Y el electorado ha decidido, la jornada ha concluido, con una participación del 76% del padrón. Según la Cámara Electoral, el organismo que vela por la votación, el resultado del escrutinio dirá en horas si el próximo presidente es el economista libertario de ultraderecha, Javier Milei, de 53 años, o el candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, de 51 años. Ganará el aspirante que obtenga más votos válidos en un recuento en el que los votos en blanco no se computan, con el sufragio obligatorio entre los 18 y las 69 años. La participación ha alcanzado el 62% a las 4 de la tarde. El país prohíbe las encuestas a pie de urna y los primeros resultados provisionales empezarán a ser divulgados a partir de las 9 de la noche, hora argentina, y a las 8, hora boliviana. Pero vamos a mostrarle de qué manera emitía su voto, Sergio Massa. Invitar a todos los argentinos a transitar este día con reflexión, con serenidad, pensando en el futuro, sobre todas las cosas con esperanza. Creo que es muy importante que hoy tengamos la capacidad de saber que empezamos una nueva etapa en la Argentina y esa etapa requiere además de la buena voluntad, de la inteligencia, de la capacidad, pero sobre todas las cosas del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro. Así que ese, de alguna manera, es el mensaje para todos. Bueno, pero también vamos a escuchar las declaraciones ahora de Javier Milei, quien, acompañado de sus seguidores, también está esperando estos resultados. Y justamente él dice que es momento de que abren las urnas. Estamos muy tranquilos. Hemos hecho todo el esfuerzo que podíamos hacer. Así que estamos tranquilos. Y bueno, ahora que abren las urnas. Es el momento de las urnas. Volvemos al hotel, digamos, donde tenemos el búnker. Y nada, tranquilos, a esperar los resultados. ¿Qué balance hace la campaña, entendiendo que estamos en beta, no? En beta, pero ¿qué balance hace hasta acá, hasta hoy? No, nosotros estamos muy satisfechos. Hicimos un enorme trabajo, pese a la campaña del miedo y toda la campaña sucia que nos han hecho. Javier, ¿tenemos expectativas ahora que en octubre? De vuelta, que hable la gente. Ahora es el momento que la gente se expresa a las urnas. Ese es el momento. Bueno, esperemos que para mañana, digamos, haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia, ¿no? Volvemos al país y hablamos del ministro de Desarrollo Productivo porque él ha desmentido las acusaciones del expresidente Evo Morales con relación a las plantas piscícolas. Y él dice, apenas hemos ido, los técnicos se han llamado por teléfono y les han dicho que enciendan la planta industrial porque el Evo está viniendo. Y ha llegado y la planta está funcionando. Solo he visto el ruido de los motores y eso está funcionando, dice, ¿no? Cuando cualquier hermano o hermana industrial que conoce el funcionamiento de las plantas industriales, estas plantas no es simplemente encender y funciona la plata. La planta desde el momento en que se pone en funcionamiento tiene un ciclo productivo y no se puede apagar cualquier rato o a simple llamar a teléfono, encender y apagar. No se hace eso. Él mismo compra los alevines de la planta industrial. Entonces, yo le pido que también más bien él aplique lo que es el Amayuya, Amakaya, Amazúa. Nosotros los aymaras somos mucho más respetuosos. Entonces, además, deje de discriminar también a la gente porque en la reunión, ustedes pueden ver en las redes sociales cuando él habla, ¿cómo es posible, pues, que traigas un pisachuño a hacer funcionar la planta industrial piscícola? ¿Qué sabe del tambaquí, dice? Y también existe preocupación por el diésel que no hay en estas estaciones de servicio y es por eso que se ha pronunciado el director de la ANH y señala que los hechos delictivos estarían alterando la distribución de diésel. A través de lo que es el control del centro de compra y venta que tiene la ANH, hemos podido identificar 30 vehículos que cargaron de manera inusual volúmenes excedentes incluso por encima de los 16.000 litros. No solamente se han incautado vehículos de alto tonalaje, hemos incautado cisternas, trailers, incluso un vehículo de procedencia peruana que en complicidad con una estación de servicio estaba comercializando la estación de servicio a precio nacional cuando todo vehículo que ingresa al Estado boliviano tiene que pagar el precio internacional. Un vehículo en una semana no puede cargar 16.000 litros. Para que se pueda entender, muchas estaciones de servicio tienen una capacidad de 24.000 litros. Un vehículo que se pueda consumir de 16.000 litros deja desabastecida la estación de servicio y esto genera una sensación de que no existiera combustible en las estaciones de servicio. Yacimientos ha garantizado el abastecimiento para el mercado interno, la NH ha generado el compromiso de tener mayores operativos dentro de lo que es nuestras estaciones de servicio y actividades ilícitas que se han generado dentro del Estado boliviano. Y Bolivia podría demandar al Perú por la promulgación de una ley que vulnera la libre competencia. Estamos analizando dentro de estas dos mesas la ley número 3164.6 dictada por el gobierno peruano recientemente donde establece que los vehículos de transporte terrestre internacional ingresen al territorio nacional se refiere al territorio peruano cumpliendo la normativa peruana en materia de calidad de combustibles. Esta ley, a nuestro juicio y una lectura rápida que hicimos de la ley y de los decretos supremos que la reglamentan y del propio reglamento el propio reglamento de la autoridad competente peruana es también vulneratoria del principio de trato nacional no discriminación y libre competencia es decir, puede ser sujeto esta norma peruana también de una demanda que presente el Estado Provincial de Bolivia Y queremos conocer un poco más acerca de los avances con miras al Censo de Población y Vivienda para la próxima gestión. El INE ha dicho que hasta ahora hay 160 mil personas inscritas para que puedan ayudar con la votación. Realmente es un orgullo mencionar que para este momento estamos alcanzando el 17% de la meta que nos hemos planteado de tener casi 700 mil voluntarios. A hoy hemos llegado a 120 mil voluntarios a nivel nacional donde destaca definitivamente el comportamiento de los departamentos de Pando que ya tiene un 36% del total de los voluntarios necesarios y el departamento de Chuquisaca que ya tiene también un 30% de los voluntarios. Como ya universidades públicas y privadas se han venido uniendo a este proyecto Censal y hemos firmado que en universidades públicas las más grandes probablemente a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de secundaria se les brindará hasta 30 puntos en hasta 3 materias a lo largo de la gestión 2024 lo cual como requisito único es inscribirse hasta el 30 de noviembre de la misma manera se les brindará incentivos a todos los maestros siendo maestros nuevos que no hayan participado nunca en un censo se les otorgará un año dentro de su currícula y dos puntos para la evaluación correspondiente que realizan ellos. Parece neblina pero es un arreda la contaminación no para y se apodera de los cielos el fuego no da tregua la biodiversidad pide auxilio de verdes bosques a un infierno y Santa Cruz está sufriendo porque es una de las regiones uno de los departamentos más afectados por los incendios forestales Este domingo Santa Cruz amaneció con un índice de la calidad de aire del 263 esto quiere decir que nuestro aire es muy malo ante esta situación la alcaldía tomó sus previsiones le pedimos a los vecinos que tengan precaución he instruido como alcalde de que hoy se cierran los parques urbanos y vamos a cerrar también algunas canchas deportivas para prevenir cualquier problema de complicación en la salud de los niños especialmente de los niños y de nuestra familia creemos que si esto se mantiene con una mala calidad del aire es bueno de que se tome una decisión de suspender las clases En su mayoría las calles tenían esta imagen pocas personas o casi nadie caminando en la intemperie la mayoría de los vehículos con las ventanas cerradas y es que este aire está contaminando a las personas desde la gobernación dan las recomendaciones primero proteger a las personas vulnerables estoy hablando a los menores de edad a los pacientes añosos a los pacientes que están embarazadas y aquellos pacientes que tienen alguna patología respiratoria como por ejemplo un asma hay muchas irritaciones oculares especialmente en niños el tema de irritación ocular en niños es preocupante también el tema de las infecciones respiratorias que se agravan por la contaminación el tema de la piel es importante también el tema de la piel porque estos rayos solares pues no son los adecuados después de varios días sin lluvia este domingo se dieron precipitaciones fluviales sin duda esta lluvia genera esperanza en los lugares donde persisten los incendios es un respiro en realidad tanto para los bomberos que vienen trabajando hay brigadas que vienen trabajando más de 10-12 días sin descansar porque la reactivación de los incendios siempre se da con estos fuertes vientos así que esperemos que nos pueda ayudar a mitigar y darnos un respiro tanto para que los bomberos puedan descansar y nosotros seguir organizándonos ¿qué pasa en las zonas más afectadas como Concepción Roboré Pailón donde se están registrando incendios ¿será que allá también está lloviendo? tenemos reporte que había llovido en San Javier estaba lloviendo en Concepción en Los Valles también todavía no han terminado de enviar los reportes pero vamos a ver hacer una evaluación ahora terminando la jornada o la madrugada para poder que ha mitigado estos incendios de esa manera la alcaldía se pronunciaba con relación a la situación que se está viviendo en Santa Cruz la mala calidad de aire la contaminación y cuántos incendios forestales se están registrando hasta esta jornada eso es lo que dice la gobernación para ahora 19 de noviembre tenemos 8 municipios afectados con emergencias por incendios forestales 14 incendios activos y atendidos por nuestros bomberos forestales bomberos comunales municipales estamos trabajando arduamente para poder mitigar los mismos tenemos aproximadamente 400 mil hectáreas afectadas en el departamento por estos incendios y cabe recalcar un punto muy importante de esta cantidad de hectáreas aproximadamente el 88% de estos incendios forestales se encuentran en áreas protegidas municipales nacionales o reservas forestales estos son tierras de uso restringidos es por ello que no debería haber no es apta para tanto ganadería ni agricultura y no debería haber ningún tipo de asentamiento pero esta es la realidad que estamos viviendo y la preocupación que tenemos en este sentido los incendios que hay en el norte del departamento de la paz y los incendios también que hay en el departamento de cochabamba están afectando directamente al departamento de santa cruz y a la ciudad de santa cruz como se ha informado esta mañana los vientos actualmente están en dirección noroeste hacia el departamento de santa cruz con lo cual toda la mareda que existe por estos incendios en otros departamentos nos están afectando directamente en este sentido queda una cosa clara y es que no basta con controlar los incendios dentro del departamento de santa cruz también hay que controlar y atender todos los incendios que se dan en el norte del país es decir en el norte del departamento de la paz en el norte de cochabamba y en el departamento del ven en nuestros bosques están en peligro hay diferentes imágenes que nos están llegando a reporteros al día como esta por ejemplo que es una imagen aérea que muestra la situación crítica que está atravesando vea por favor esa luz que está usted viendo al fondo es todo el fuego que todavía está avanzando de manera rápida porque los vientos están haciendo que también se vaya expandiendo el fuego y usted puede ver que estas imágenes han sido captadas por un drone en el municipio de San José de Chiquitos los habitantes de la comunidad y Pías vieron momentos vivieron momentos de desesperación al observar como el fuego avanzaba rápidamente y amenazaba las viviendas que se encontraban cerca los bomberos están combatiendo estos incendios pero evidentemente se están terminando la fauna la flora se está viendo afectada los animalitos que están muriendo dentro de este incendio que se está viendo como usted puede ver prácticamente como un anillo un anillo que está rodeando todo este lugar y hay una crisis que se está viendo porque las llamas se están cubriendo muchos muchos kilómetros y están avanzando y se está tratando de trabajar día y noche para que puedan sofocar el incendio forestal en San José de Chiquitos ya hay emergencias en varias regiones del país como le decíamos porque se registran incendios sobre todo en Santa Cruz de la Sierra pero por esos incendios se han activado estas emergencias en el departamento porque estas imágenes corresponden al municipio de Concepción en la Concepción Forestal o Quiriquia bomberos forestales de Direna y trabajadores del lugar unieron fuerzas para contener uno de los incendios más grandes en la zona utilizando herramientas y maquinarias e incluso drones con cámaras térmicas el fuego amenazaba la región vea usted el esfuerzo que se está haciendo pero prácticamente es imposible porque además se necesitan los implementos necesarios la gente que está ayudando los comunarios los bomberos se están asfixiando esa humareda es muy peligrosa para la salud ese humo es el que está llegando también a las ciudades y se ven afectados todos sobre todo como decíamos los animales que están viviendo en estas regiones las plantas hay una situación muy difícil que se está atravesando que se está expandiendo hay nuevas determinaciones es por eso que también se conoce que el presidente del estado de Luis Arce ha llamado a convocado para este domingo a una sesión de gabinete para poder tratar estos temas climáticos que están preocupando al país los más perjudicados los usuarios hablamos de los vuelos de los viajes nacionales e internacionales recordemos que la DGA se ha determinado que las operaciones sean suspendidas en el aeropuerto de Virubido y el trompillo parece que están cerrados por el tema del humo tenemos que llegar mañana al trabajo por eso necesitamos viajar hoy sí o sí pero es una pena porque si el humo se ve claramente que hay problemas no hay información porque no saben para qué hora están reprogramando los vuelos o sea no tienen información todavía oportuna suena racional ahorita el sentido de que hay una humareda que puede sonar racional por lo que se ve estamos jodidos aglomerados somos el vuelo azucre nos han suspendido primero nos han citado a las 8 y 35 era nuestra salida estamos desde las 7 nos bajan del avión simplemente nos dijeron por la humareda primero media hora porque se va a postergar luego otra media hora otra media hora hasta llegar a esta hora yo tenía que llegar allá tengo turno esta noche tenía que llegar y mis hijos me van a recar pero ahora ¿dónde voy a ir? me voy a tener que quedar a dormir aquí supuestamente la humareda pero desde el día de ayer hay personas que no han podido abordar azucre y les han programado para hoy día hoy día tenían que abordar y les han hecho bajar a las 7 de la mañana del avión y luego el de las 8 y 30 y no ha salido ninguno de los dos entonces nos han dicho directamente no hay pasajes ni para mañana ni para pasado vean ya que hacer la gente está molesta y está pidiendo que se encuentren a los responsables que están provocando estos incendios en diferentes lugares la ABT se ha pronunciado y señala que hay dos personas aprendidas ABT ha desplazado desde los anteriores días personal en varios municipios y anoche se encontraban nuestros servidores públicos haciendo rastrillajes por la zona del norte donde se encontró a dos personas en flagrancia prendiendo fuego sabiendo ello que por todos los medios se anda pidiendo que no quemen que no provoquen incendios pero aún así la gente sigue siendo inconsciente por favor ayúdenlo ustedes también la población aprendan a estas personas y pasan por una carretera un camino y ven a estas personas que no quieren a este pueblo aprendanlo y derívenlo a la policía nosotros anoche hemos encontrado a dos personas de nombre Reinaldo Yucra Vera Juanito Yucra Michel no quieren a este pueblo por favor han sido derivados a la FELCC y a Pacaní para que el fiscal también nos atienda el teléfono porque debemos poner a estas personas ya ante los jueces cautelares hoy día y presentarlos porque ya la población tiene que conocer a esta gente en todos los municipios también muestren muestren sáquenle fotos digan no estos son los pirómanos que no quieren a Santa Cruz ni a Bolivia hasta ahorita aquí en el departamento de Santa Cruz tenemos 19 procesos con lo de anoche con lo que hemos aprendido anoche en flagrancia dos tienen detención dos han sido setenciados se han sometido a un procedimiento abreviado dos que han quemado que han daño han hecho un daño a la flora y a la fauna y estos dos que tienen y otros dos que tienen detención privativa de libertad y estos otros dos esperemos que también tengan detención privativa de libertad y que estén detrás de la red y queremos mostrarle las imágenes también de La Paz porque hay incendios en el norte del departamento de La Paz y es por eso que nos llegan a reporteros al día estas imágenes de diferentes zonas usted vea seguramente si usted está en su casa o ha salido ha podido apreciar que también la humareda se está sintiendo en la ciudad de La Paz o tal vez ya ha sentido alteraciones respiratorias oculares porque es la situación crítica que estamos atravesando en varios departamentos la humareda está cubriendo totalmente la ciudad la contaminación ambiental se siente y existe preocupación porque esto podría extenderse y se necesita tomar acción la gente está pidiendo a las autoridades que puedan sofocar los incendios forestales porque estas imágenes se replican también en Cochabamba en Santa Cruz y son son fotografías videos que nos llegan de zonas aledañas de villas del centro de La Paz así se ve la ciudad así está La Paz a esta hora de domingo vamos con las dos últimas noticias porque ya se ha pronunciado el Ministerio de Educación después de haber realizado un análisis junto al Ministerio de Salud y ellos han advertido de que se suspenden las clases escolares vamos a hablar acerca de los 10 fallecidos que se han confirmado por parte de la Gobernación Cruceña a raíz de esta contaminación ambiental es importante también aclarar que en días anteriores hubieron en realidad fallecidos por alteraciones especialmente respiratorias por contaminación pero estos pacientes que suman el número de 10 que fueron los más los más críticos que reportaron en el Progore lógicamente tenían problemas de base si eran hipertensos eran diabéticos y una incumplía de enfermedades por eso es que llamamos y damos a la población los cuidados que debe tener la población en general especialmente hoy que amaneció lo importante es que todos estemos con el barbijo que no nos pongamos en realidad a los ambientes afuera en infectar en realidad un poco encerrada bueno muy bien como les decíamos sobre todo las personas más vulnerables las de la tercera edad las personas que tienen diabetes son las que están sufriendo por esta situación y ya se han registrado personas fallecidas no solamente por los incendios porque también la sensación térmica ha aumentado y se siente esta ola de calor en Santa Cruz vamos a ver cuál es la situación en este momento y en este domingo cuál es el panorama que se tiene estamos en vivo con nuestro compañero Cristian Guzmán adelante Denise ¿cómo está? muy buenas noches bueno ni tan buenas aquí en la ciudad de Santa Cruz porque el humo persiste aquí se puede observar que incluso a estas horas de la noche se puede observar la densa humedad al fondo esto sin duda genera mucha preocupación en las autoridades sobre todo por la cantidad de muertes que se han estado dando ya lo afirmaba el secretario departamental de salud Edil Toledo de 10 fallecidos en los últimos días por las altas temperaturas como también por la contaminación ambiental que se ha registrado o que se está registrando aquí en la ciudad sobre todo en personas vulnerables en las personas de la tercera edad y aquellas que sufren de hipertensión de diabetes que también ha pedido cuidado en aquellos menores de aquellos niños para que no sean expuestos a este humo tóxico que circula aquí en la ciudad de Santa Cruz para ello ha dado recomendaciones entre ellos empezar a utilizar barbijos hay que desempolvar esa bolsita de barbijos que tenemos guardados por la pandemia y utilizarlo justamente para evitar estas enfermedades estas complicaciones en la salud tienes toda la razón muchísimas gracias Cristian hay que tomar estas previsiones por la situación que se está atravesando la contaminación que se siente que está afectando sobre todo a las personas vulnerables decíamos gracias Cristian estaremos contigo más adelante y nuevamente queremos reiterar para que usted tome también precauciones porque se ha pronunciado el Ministerio de Educación atención padres de familia se suspenden las labores escolares a partir de este lunes 20 de noviembre por la contaminación ambiental en los diferentes municipios los más afectados por los incendios forestales y es por eso que se pide a las unidades educativas puedan optar por las clases virtuales hasta que el índice de calidad de aire sea óptimo esto para precautelar la salud de los niños niñas y los jóvenes estudiantes quienes están en clases y ahora que podrían optar por las clases virtuales según ha reportado y también ha comunicado del Ministerio de Educación atención padres de familia en instantes al día bueno y una mujer en la zona de Obrajes ha sido víctima de robos de los denominados jaladores pero que pasó ellos intentaron darse a la fuga hubieron héroes que pasó se lo contamos en instantes hola hola ¿cómo están? buenas noches bienvenidos a la cancha Bolívar busca director técnico ¿sabe qué? hoy la noticia sorprendió a más de un hincha celeste esto publicaba Marcelo Claure haciendo oficial la salida de Beñada de San José hoy renunció Beñad como DT del Club Bolívar se va a una gran liga está dirigiendo en el fútbol mexicano a dirigir a un gran equipo infinitamente agradecido por habernos llevado a cuartos de final de la Copa Libertadores y realizar la mejor fase de grupos en toda la historia del fútbol boliviano eres demasiado grande para esta mediocridad de gente que te reprocha porque pides buenas canchas un fixture normal y árbitros que no se vendan te deseo muchos éxitos y estoy seguro que esa ética de trabajo te llevará muy lejos adiós amigo es lo que escribía Marcelo Claure confirmando la salida de Beñada de San José cuando todavía al Club Bolívar le restan cuatro partidos evidentemente aquí hay que decirlo primó la parte económica y es por eso que una vez más Beñada de San José deja el Club Bolívar ahora inmediatamente ya mañana asumirán el mando Walter Flores y si como no un viejo conocido de la casa también como es Vladimir Soria Walter Flores atentos con lo que escribe Claure Walter Flores y Vladimir Soria serán codirectores técnicos del plantel del Club Bolívar con el objetivo de lograr Bolivia 2 en la Copa Libertadores hablemos el día después de lograr eso así Bolívar tendrá suficiente fondos al año que viene feliz domingo para todos decía Marcelo Claure dando a entender claro si Bolívar consigue el pase a Bolivia 2 en Copa Libertadores de América tendrá el sostén económico pero no dice continuaremos con nuestro proyecto veremos que lo que pasa a mí me parece este Twitter anuncia a despedida de Marcelo Claure veremos que lo que pasa pero está con la idea por supuesto de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América nada está dicho insisto todavía restan cuatro jornadas vamos a cambiar de información y tenemos que hablar de la selección nacional pese a todas las dificultades que se está viviendo en las ciudades de Santa Cruz con la humadera la selección emprendió viaje rumbo a Montevideo es muy bonito sentir el cariño de toda la gente y la verdad que agradecido esperamos hacer un gran partido el día martes y poder conseguir sumar en Uruguay va a ser muy complicado la verdad sabemos como viene jugando Uruguay la verdad que con Biel se ha demostrado una mejoría y entonces nada nosotros creo que tenemos que tratar de hacer nuestro juego y esperamos que nos vaya muy bien sabemos que la selección uruguaya viene de ganar Argentina de ganar partidos importantes pero nosotros tenemos lo nuestro tenemos nuestras armas y creo que estamos motivados y estamos seguros de que podemos ir a luchar vamos con la información de último momento en el programa internacional Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina así es así lo ha develado también su oponente el otro candidato presidencial hablamos de Sergio Massa quien ante su público en militancia se ha pronunciado y ha felicitado públicamente a Javier Milei se ha realizado el escrutinio en un 90% donde se determina que Milei tiene el 55.95% y Massa un 44.04% es por eso que Sergio Massa cuando se dirigía a sus seguidores señalaba que los resultados no fueron lo que esperaba y es por eso que él acepta esta determinación y la decisión de la población argentina escuchemos justamente que es lo que decía este candidato presidencial Sergio Massa y a todos los argentinos quiero empezar por los agradecimientos porque esta fue una campaña esta fue una campaña muy larga fue una campaña difícil que en algún momento inclusive tuvo tintes ríspidos que ojalá que después de 40 años de democracia la Argentina abandone para siempre y la convivencia democrática y el valor del respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre en la Argentina quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el comicio de hoy a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del correo a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad a cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron transparencia y le dieron certidumbre a lo más importante que tiene la vida democrática que es el voto de los ciudadanos así que gracias a todos los que trabajaron a lo largo del día de hoy a lo largo y a lo ancho del país muy importante para nosotros pero también quiero pero también quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponían en juego no solamente desde gremios desde organizaciones sociales bueno pero vamos a escuchar también queremos saber cuáles van a ser estas repercusiones que va a pasar que dice Javier Meley pero está haciendo historia Javier Meley es el nuevo presidente ya se ha determinado según ya el escrutinio que se tiene es el nuevo presidente de Argentina es el primer presidente líder libertario pero ahora sabemos que él tiene que afrontar una situación complicada porque Argentina está viviendo una crisis económica y social muy crítica y es por eso que las propuestas y los modelos económicos que habría sugerido y que habría presentado justamente durante su candidatura se tienen que ya plasmar en acciones noticia de último momento la última información en el panorama internacional Javier Meley nuevo presidente de Argentina y los vecinos de la zona sur específicamente de la zona de obrajes están en alerta porque fueron testigos de un robo estos delincuentes operaban al borde de un vehículo los vecinos los que están trabajando lo han socorrido saca el cuerpo y le jala lo que está en la mano los buenos vecinos le ayudan pero pasó el día jueves que es a las tres de la tarde bueno lo que se ve en los videos es que le roban le sustraen lo que tenía en las manos si desde un vehículo le jalan las cosas es un vehículo que tiene alto valor es un vehículo de alta gama ¿cuántas personas estaban a bordo de ese vehículo? se ve que son tres personas ¿se logra recuperar lo robado? parece que no se niegan como siempre pasa amenazaron ¿qué dijeron? amenazaron con matarlos y buscarlos ¿a quiénes? a los vecinos de aquí y no llamaron pero no vinieron la policía no vinieron ni hasta ahora para nada no vinieron a tomar fotos nada ni a entrevistar a nadie o sacar a alguno nada no siempre va a ser aquí puede ser a otra persona incluso a usted ¿pero cómo operaban estos delincuentes? le vamos a mostrar las imágenes para que usted tenga mucho cuidado porque usted puede apreciar gracias a estas imágenes de las cámaras de vigilancia donde se puede observar que estos delincuentes llegaron hasta la zona de obrajes y una mujer fue víctima de jaladores luego de cometer el hecho los delincuentes trataron de darse a la fuga rápidamente como usted lo ve pero fueron retenidos por un grupo de albañiles vea de qué manera este vehículo corría después de haber cometido el robo haber quitado la cartera a esta mujer pero se fueron a un callejón sin salida lo que provocó que tengan que dar la vuelta pero ahí está la víctima que había corrido hasta el lugar para poder recuperar sus pertenencias es ahí cuando sale un grupo de albañiles quienes se han convertido prácticamente en los héroes y en los protectores de esta víctima quienes han ayudado a que estas personas no puedan escapar los han retenido dentro del vehículo para que no puedan salir mire ahí están los albañiles con algunos implementos instrumentos que utilizan justamente para poder realizar las construcciones pero para defender a esta mujer que ha sido una víctima de estos delincuentes con piedras en mano podemos ver algunos palos ellos han ido a socorrer a esta mujer que había sido también valiente al poder perseguir este vehículo para poder recuperar su cartera y sus pertenencias el hombre mire la agresividad y se da a la fuga al final porque él le rompieron el vidrio posterior los albañiles sin embargo se dio a la fuga casi los atropella no ha tenido clemencia con ellos ha empezado a retroceder avanzar retroceder avanzar hasta que ha imprimido velocidad y nuevamente se dio a la fuga pero los albañiles y la mujer intentaron recuperar las pertenencias y los vecinos están en alerta y se va a continuar con la investigación para dar con el paradero de estos delincuentes y se tiene identificada la placa ahí está la fotografía para que usted también pueda ver y conocer cuál es el número de la placa y pueda prestar tal vez algún tipo de información a la policía para que se investigue y se encuentre a estos antisociales vamos a trasladarnos nuevamente hasta argentina porque queremos ver de qué manera avanzan ya los festejos de los seguidores de javier miley quienes están en el búnker en esta casa de campaña donde se habían realizado todas las operaciones todo el programa para poder realizar esta campaña electoral finalmente están de festejo muchos de ellos ya están saltando están con cámaras en la mano realizando algunas filmaciones y están esperando que justamente salga javier miley para dar algunas palabras quien es el nuevo presidente de argentina recordemos que este candidato de libertad avanza ha superado a sergio más en el balotaje por casi 12 puntos y fue determinante el respaldo que ha recibido en el interior del país específicamente de córdoba y mendoza según la información que se tenía en el único lugar donde habría perdido es en la provincia de buenos aires pero de esta manera y con esta decisión que ha tenido la población es que se va a iniciar con una transición política y económica en medio de esta crisis que le decíamos de este contexto delicado que está atravesando argentina él ha prometido un cambio directo de todo el sistema y se verá obviamente ya en sus acciones y posteriormente después de su posesión que se va a realizar el próximo 10 de diciembre que repercusiones va a tener él tiene este tema complicado sobre todo por la inflación que se tiene en argentina ahí están los festejos los seguidores de Javier Meley festejan al nuevo presidente vamos a mostrarle la siguiente información que llega desde la ciudad del alto que está de festejo por una nueva infraestructura extravagante que se tiene los conocidos cholets que en esta oportunidad están haciendo referencia a los caballeros del zodiaco con Óscar con los siglos que nos representamos la infancia vean ustedes entallado en madera él tiene un hostal que cuenta con habitaciones personalizadas con los siglos padrinos estamos calculando unas 400 personas muy felices muy alegres por esta semejante infraestructura de mis queridos compadres tremendo una belleza realmente de verdad es una como le digo es para que se salte el alto para que nuestra ciudad del alto siga saliendo adelante y entre las importantes características de este hostal está vean ustedes entallado en madera los 12 signos del zodiaco y no solo eso porque las habitaciones usted las puede escoger si usted es signo de libra habitación 10 signo de libra tallados en cenajería o sea en bastante forma consta de 7 plantas las primeras plantas son un parqueo son las farmacias en la segunda y en la tercera planta cuenta con un salón de eventos en la tercera planta cuenta con un hostal y en las demás plantas ya estamos proyectando otros proyectos y vean ustedes aquí me encanta mostrarles algo es mi signo sagitario y está plasmado nada más y nada menos que en la pollera de la propietaria quiero que den una vueltita por favor que elegancia realmente vean ustedes ella también está con esta característica maravillosa también con los caballeros de zodiaco exactamente hemos intentado reflejar algunos detalles porque no se podían todos pero algunos para que la gente lo vaya apreciando este es el cetro una representación del cetro de la diosa Atenea el casco de la armadura de virgo y en la pollera toda la vuelta tiene reflejado los doce signos zodiacal vengan visiten este lindo salón caballeros de zodiaco camínala bueno vamos a cambiar radicalmente de información nuevamente hablamos de los incendios y de Rubenabaque que también está atravesando una situación difícil a raíz del fuego los pobladores entre lágrimas están pidiendo que por favor se preste atención y se ayude a sofocar las llamas se ha pronunciado con un informe el jefe de operaciones del comando conjunto escuchemos el día de hoy tenemos activos ocho incendios forestales seis en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz y uno en el municipio de Rubenabaque y uno también en el municipio de San Borja del departamento del Beni en el departamento de La Paz en el municipio de San Buenaventura los focos de incendios activos se encuentran en EASVA que es el sector del ingenio azucarero en la comunidad Tumupasa en la comunidad Everest en la comunidad Porvenir en la comunidad Capaina el sector de La Tranca y en la comunidad San Isidro donde se encuentra la toma de agua en el municipio de Rubenabaque continúa un incendio activo en la comunidad El Tigre y en el municipio de San Borja del departamento del Beni tenemos un incendio activo en la comunidad de Yucumo tenemos empleado personal vamos a mostrar las imágenes aéreas que tenemos de diferentes zonas de La Paz para que usted vea de qué manera se está desarrollando el tráfico vehicular desde la Zagárnaga centro paseño usted puede apreciar que está circulando con normalidad no se ha registrado ningún inconveniente por ser domingo de esta manera se desarrolla también en la calle Llampo que es el centro paseño tal vez generalmente porque es una zona donde está el mercado Rodríguez y hay mucha gente que circula hasta altas eras de la noche sin embargo la circulación es normal no hay conflictos no hay bloqueos no se ha registrado absolutamente nada pero para que usted pueda tomar sus previsiones plaza del maestro de diferentes zonas de nuestra ciudad de La Paz bueno retornamos nuevamente por favor a mostrarles estas imágenes desde el búnker de Milley hay mucha euforia alegría en el búnker de Milley si está esperando ya pocos minutos por favor que Javier Milley dé sus primeras palabras su discurso qué es lo que va a decir en este en este nuevo discurso su primero prácticamente como presidente de Argentina podemos ver a los seguidores ha llegado también la mamá de Javier Milley para poder festejar junto a su hijo estaremos actualizando la información en nuestras siguientes ediciones informativas gracias por su compañía muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!